¡Inspirado Rodrigo de la Cruz en el día de su cumpleaños! ¿Qué querés que te diga? Tremendo. Bueno, vamos a hablar con el responsable de este proyecto que se llama Mirá las Estrellas. Vamos a ver de qué se trata. Por eso recibimos al fotógrafo Fefo Bouvier. Es un placer que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Qué bueno. Recién mirábamos las fotos y decíamos, esas fotos que tenemos de atrás, si decís que son fotos de Marte, por ejemplo, va. Y sin embargo, nos comentabas que es en Rocha, ¿no? Totalmente, sí. Son fotos del Cerro Buenavista, ahí en Rocha. Y la verdad que Uruguay tiene paisajes marcianos. Hay que salir a explorar. Qué bueno. ¿Y cómo surge este proyecto? Bien. Últimamente, el interés por observar un cielo natural nocturno está aumentando por dos razones. Por un lado, las ciudades están creciendo un montón y hay mucha contaminación lumínica. Y por otro, los sensores de las cámaras fotográficas están mejorando y cada vez más vemos fotos del cielo y de la luna. Eso genera una ola nueva de interés en la astronomía. Entonces, este proyecto como que busca hacer frente a esta realidad a través de difundir los mejores paisajes uruguayos para ver las estrellas. Qué bueno. ¿Y dónde, cuál es la mejor condición o dónde es el mejor lugar para conseguir este tipo de paisajes y de lugares? Técnicamente, Uruguay tiene un montón de lugares de calidad excelente, pero estamos difundiendo a aquellos que cumplen hasta cierto requisito que vos digas, bueno, este cielo está bueno, se pueden ver las estrellas y está alejado de la ciudad. En ese sentido, hemos visitado el Cerro de la Buenavista, en Rocha, el Valle del Hilo, la Vida, el Salto del Penitente y las sierras de Mahoma. Imagino que no solamente elegir el lugar, sino también el tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Y la hora. Elegir el tiempo, la época del año, el equipo que hay que llevar, los recursos que se necesitan también, los permisos. Estamos buscando lugares accesibles para que todo el mundo pueda ir y visitarlos. Ese no es un detalle menor que lo decíamos y lo hablamos en la pausa. Está buenísimo porque de repente cuando un fotógrafo hace una foto en un lugar que nadie sabe dónde es, no podés acceder, es un lugar privado. Pero cuando tenés la chance de estar en el lugar donde se sacó la foto, tiene otro aditivo para aquel que no es fotógrafo. Totalmente. Y por eso estamos creando material gráfico a través de fotografías y escritos a través de relatos de estas expediciones que se publican en el sitio miralasestrellas.com. Entonces todos los uruguayos pueden entrar y ver de qué se tratan las expediciones y planificar la suya propia. Ahora, ¿cuándo fue la primera? ¿Cuándo dijiste esto es un mundo que está genial y que está bueno mostrado? Este proyecto hace tres años que lo vengo pensando y en 2019, el año pasado, ganó un premio por los fondos concursales del MECA. A partir de ahí tuve los recursos para llevarlos a cabo. Y la pandemia hizo que se atrase un poquito, así que recién arrancamos en mayo con la primera expedición en el Cerro de la Buena Vista. Ahora, vos sos un fotógrafo profesional. Nosotros que de repente manejamos el tema del celular, ¿se puede también lograr lindas fotografías con los...? Bueno, sí y no. Ahora empezaron a aparecer celulares que tienen la calidad suficiente para captar. Porque la vida láctea es muy débil, el brillo es muy débil lo que se ve. Entonces necesitas hacer larga exposición para capturar esa luz. El ojo no percibe tanto como las cámaras. Igual la idea es que ver la foto e ir a quedarse también. Porque uno siempre tiene ese sistema de llegar al lugar y sacar la foto. Sin embargo, es una experiencia para vivirla, no tanto para mostrársela a otro. Apuntamos a eso, a que la gente salga más a ver las estrellas, que cuanto más estamos en la ciudad, más nos olvidamos. Aparte, me parece que nos olvidamos de eso, ¿no? Porque diciendo, acá ves poco y de repente vas a un lugar que está apartado de las luces de la ciudad y es como que se te viene ese cielo arriba, impresionante. Sí, hay un estudio de la Asociación de Psicólogos Americanos que dice que mirar el cielo, el cielo nocturno, provoca asombro y además genera como un sentimiento de humildad. Y eso sirve de una función vital social porque reduce, a la larga, puede reducir el interés en el yo individual y hacer que la gente se anime más a interesarse por el bienestar de los demás y del mundo en general. Eso es un poco el objetivo del proyecto. Recién hablabas de los fondos necesarios. ¿Cómo se puede solventar un trabajo de esto? Y de esta manera, con apoyo, por ejemplo, en este caso del Ministerio de Educación y Cultura y empresas también que patrocinan el proyecto. Fifa, ¿hay fotos que han sido reconocidas por la NASA Anatomy? Sí, el sitio es Astronomy Picture of the Day, que es la foto astronómica del día. Es una visión de la NASA que lo que hacen es encargarse... Ahí estamos viendo, ahí están las fotos, ¿no? Esta en realidad es un video. Acá, mirá, mirá el monitor. Sí, ahí estoy viendo. Esa es una foto del eclipse solar parcial del 15 de febrero de 2018, que este sitio destacó. Son dos astrofotógrafos de la NASA que se encargan de difundir cada día un fenómeno astronómico que sucede en el mundo. Junto con una descripción del fenómeno. ¿Y cómo es el mecanismo? Vos sacás la foto y la subís a la página. ¿Cómo le llega a ello? Exacto. Cuando los astrofotógrafos tenemos una foto que decís, bueno, es bueno compartirla con el resto del mundo, la mandamos y si a ellos les gusta, la publican. ¿Y tiene algún tipo de Photoshop posterior o nada? Sí, claro. La astrofotografía, por lo general, está hermanada con Photoshop y con la postproducción, porque, por lo general, en una sola foto no lográs todo lo que querés en la escena. En ese caso, la foto que veíamos recién son dos, una para el paisaje y otra para el sol. También fotografiaste el trayecto de un cometa, ¿no? Sí, hace relativamente poco, hace unos días, estábamos de expedición en las sierras de Mahoma y se sabía que se iba a empezar a ver, no a simple vista, pero sí a través de cámaras, el cometa Neowice, que fue muy famoso en los últimos días. Entonces, de expedición, intenté por tres días seguidos las nubes. El Uruguay lo que tiene es que tiene muchas nubes. Mucha nubes. Pero cuando se dan las condiciones, el cielo es espectacular y por suerte pude capturarlo. Lo bueno es que si alguien se lo perdió, lo puede ver dentro de poquitos años. Sí, en realidad, dentro de millones de años. La buena suerte es que no es el único cometa en el sistema solar. Así que se van a encontrar. ¿Cómo son los preparativos para justamente fotografar un cometa? Sin dormir, además, mucho café. En realidad era el atardecer, así que dormí bastante a la mañana y me quedé hasta la noche. Los preparativos llevan mucha planificación porque hay que anticiparse a... Y estudios también, ¿no? Del comportamiento del cometa. Hay que anticiparse a qué hora va a estar, en qué zona del cielo, saber si se va a ver por la luz del día o no. Y después, como te decía hoy, jugás mucho, vos hacés todo el preparativo. Hacés absolutamente todo. Y una nube no te lo permite ver y decís... Pero me quiero. ¿Por qué? Totalmente. Te pasas seguido. Es un estrés. Llega un momento que es un estrés, imagínate. Se empezarás a contemplar. ¿Pero qué vas con una carpa? ¿Te instalás ahí en el medio de la nada? Bueno, en realidad depende del sitio donde esté. En este caso, en las sierras de Magoma hay una posada que uno puede ir y quedarse. Si no, en el Cerro de la Buenavista, por ejemplo, llevamos la carpa. ¿Y vas investigando cómo te van pasando datos? ¿Vos vas buscando por ahí rincones? Viste que hoy en día en las redes sociales hay mucha información, las noticias también se encargan de difundir. Y bueno, tengo algunos sitios también donde puedo ver qué está sucediendo en el cielo. Eso es un poco lo que quiero compartir con la gente, que no sea información que yo mismo me quede, sino difundirla. Y de eso se trata. Todas las expediciones que están relatadas en forma de bitácora, no solo hablan del lugar, del patrimonio uruguayo, desde otra perspectiva, sino que muestra también datos interesantes sobre astronomía. Ahí está entonces la página, o sea, las redes, ¿no? Donde podemos ver toda la fotografía de tu trabajo. FIFO Goubier y Miralas Estrellas. Perfecto, FIFO. Muchísimas gracias por compartir este trabajo. Hacemos la pausa, ya venimos.